Fue así que Fernando Carrillo llegaría en 1997 para protagonizar María Isabel, una telenovela producida por Televisa, junto a la talentosa y bella Adela Noriega. Isabel, mi amor, yo te amo. Fernando, fiel a su estilo, llegaba con el corazón abierto para el amor, ya que, a pesar de haberse casado y divorciado en su natal Venezuela con la bella Catherine Fulop, él llegaba fresco y con nuevas expectativas. Se dice que la actriz no pudo despertar ese amor que el actor buscaba y había sido solo una compañera de trabajo cuando juntos rodaron la exitosísima Abigail. Sin embargo, ambos se enamoraron, se casaron, pero al poco tiempo también se divorciaron. Por aquel entonces, los actores apenas cursaban los 20 años de edad. Sin embargo, Fernando ya se había convertido en un galán cotizado y solo sería cuestión de tiempo para que sacara los pies del plato en su matrimonio. ¡Suscríbete al canal!